¡Ay! Amor, ¿dónde andas? ¿Qué mal te ves sin mí? Ya sabes que lo tuyo no es ser maldito orgullo No finjas más mi amor ¿Qué mal te ves sin mí? Con ese amor fingido Porque tu preferido ya no está junto a ti ¿Qué mal te ves sin mí? Él lo dijo mi abuelo Regálale un pañuelo Porque te va a llorar ¿Qué mal? ¿Qué mal te ves sin mí? Ni con tu nueva vida Tu pensamiento olvida ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué mal te ves sin mí? Con un trago en la mano Y en la otra el fulano Sé que te vale mi opinión Pero te ves muy mal Sin mí Y no es que me importe tu vida Ni a ti te importa la mía Pero qué mal te ves sin mí Que mal te ves sin mí Durmiendo con el tonto Durmiendo con el tonto Que vas a dejar pronto Las cosas son así ¿Qué mal? ¿Qué mal te ves sin mí? Ni con tu nueva vida Tu pensamiento olvida ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué mal te ves sin mí? Con un trago en la mano Y en la otra el fulano Sé que te vale mi opinión Pero te ves muy mal Te ves muy mal Sin mí Yo también Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti